¡Hey! ¿Qué pasa? Ya me estamos haciendo un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy vamos a continuar con el culto del arroz Porque vamos a llamar culto del anjo Ahora, ehh... La misión era pescar Estamos pescando ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un saludo ¿Qué pasa? ¡Hasta la vida! Chau! ¡Nos vemos! ¡¡Ya me gusta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora del podcast! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! ¡Ahora de las redes sociales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos esto? ¿Y todo esto? Tienes todas las piezas del talismán sagrado. Los talismanes son unas reliquias míticas de la corona roja que se usan para desbloquear no sé qué. El corto es muy alto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo hacer que pones? ¡Toma! ¡Oh no! ¡Full tos de rice! ¡Full tos de rice! ¡Full tos de rice! esta dice que tienes cuatro cartas al inicio pero luego no puedes tirar más cartas en toda la ropa y 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 así que y y y y y y y y y